¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Ousmane Dembélé se queda del Barcelona? ¿O no? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que nuestro querido Barcelona va a rescindir el contrato de Ousmane Dembélé. Es decir, lo van a despedir. Obviamente le van a pagar lo que le queda de contrato y hasta luego, Lucas. Creo que la decisión es más que acertada. No queremos desagradecidos en nuestro club. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.